Gracias por mantener la sintonía. Grupos ecologistas de Santiago exigieron el viernes en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente emprender acciones para detener la contaminación del río Yaque del Norte y para impedir la destrucción de los recursos naturales en la zona norte del país. Luis Manuel Baez tiene esta historia. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Sociedad Ecológica del Cibao califica de difícil la situación de ese sector, sobre todo el recurso agua. El aumento desmedido de los desechos sólidos sin planes de manejo adecuado. El uso irracional de los recursos naturales, explotación mineras a cielo abierto, con uso de cianuro, extracciones de materiales de los ríos sin control. Desmonte indiscriminado de los bosques, de las áreas protegidas. Aumento de los incendios forestales. Ante esta situación, los principales dirigentes de la Sociedad Ecológica del Cibao, así como de fondo agua, creen necesario crear políticas necesarias para combatir todo lo que viene sucediendo en ese sector. Aquí tenemos, en esta zona de Santiago y el Cibao, con el Yaque del Norte, una alta problemática con el gran nivel de contaminación de nuestras aguas, producto de un manejo de las aguas residuales y residuos sólidos inadecuado. El agua, la Suecia ha dicho en inúmeras ocasiones que el agua es la gran amenaza de este siglo. La estamos perdiendo, la estamos contaminando y sin agua no hay vida. Ante esta situación, los ecologistas de Santiago consideran que la población en sentido general debe de unirse a la causa a fin de poder preservar el recurso agua en el país. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. En ese orden, unas 881 personas han sido detenidas en lo que va de año por delitos ambientales, incluida la extracción de materiales para la construcción. Según nuestro corresponsal, Pavel Arias, el Servicio Nacional de Protección Ambiental precisó que estas personas fueron detenidas durante diversos operativos en diferentes provincias del país por extraer materiales de la corteza terrestre sin los permisos correspondientes. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció que esa institución paralizará la construcción de la terminal de autobuses que construye el gobierno en las instalaciones del Parque del Este, tal y como lo dispuso una sentencia del Tribunal Constitucional. Este ayuntamiento, Santo Domingo Este, en cumplimiento con la referida sentencia, debe utilizar todos los mecanismos y procedimientos legales administrativos a los fines de que se paralice la obra. Jiménez, quien antes de asumir el cargo encabezó un movimiento civil contra la obra, explicó que en cumplimiento de la sentencia del Cabildo puede utilizar todos los mecanismos legales y administrativos para detener la construcción hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. Recuerde que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Noticias S&M 24 Horas. Y ahora les presentamos algunos de los videos y fotos enviados por los Casa Noticias a nuestro número de WhatsApp. Residentes cercanos a Multiplaza, en Igüey, piden saneamiento de una cañada, ya que temen que se convierta en foco de enfermedades. Residentes de la calle Tunti Cáceres de Villajuana denuncian que este posto, el detendido eléctrico, está a punto de caer. Usted puede enviarnos sus denuncias a nuestro número de WhatsApp, el 809-535-8383. Y nuestra pregunta en su hora del día de hoy, a un mes de los comicios del 5 de julio, ¿Cómo ve usted el panorama electoral? No olvide responder con el hashtag, me quedo en casa, viendo S&N. Más adelante estaremos con... Ecopetróleo, tu gasolina. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Por el bien de todos. Cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber, y lo esencial no se detuvo. Ahora, es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia, todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Una madre, una hija, una hermana, una esposa, es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Ellos son nuestros héroes, los que trabajan día y noche, por y para nosotros, con pocos recursos, pero con total entrega y enardecida pasión. Son como tú y como yo, dominicanos, que hoy salvan nuestras vidas, poniendo en riesgo las suyas y las de sus familias. Estamos de su lado hoy y lo estaremos mañana, cuando nos corresponda valorar su entrega y su esfuerzo a favor del pueblo dominicano. Gracias por tanto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Nos quedan muchos logros que alcanzar, muchos sueños por cumplir. Pero los dominicanos somos invencibles y vamos a seguir luchando unidos y de manera optimista. Hoy, por la salud de todos, mañana, para reactivar nuestra economía. Ya nos ha tocado enfrentar otras crisis y lo hemos hecho con éxito. Esta también sabremos cómo superarla. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amar sin respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora, es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país.